Señor Dios Todopoderoso Hoy me presento ante ti al comenzar este nuevo día Con un corazón lleno de esperanza y gratitud Te doy gracias por permitirme abrir los ojos a esta nueva jornada Por el aire que respiro y por la vida que me has concedido Que en este día cada paso que dé, cada palabra que pronuncie Y cada acción que realice sea dirigida por tu infinita sabiduría y amor Te pido que me cubras con tu protección divina Y que las bendiciones de lo alto caigan sobre mí como lluvia de gracia Padre Celestial En este momento de oración Te entrego todas mis preocupaciones, mis dudas y mis temores Confío en tu poder y en tu amor eterno para transformar todo obstáculo en oportunidad Todo problema en aprendizaje y toda dificultad en bendición Que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento Inunde mi alma y mi espíritu Desde el amanecer hasta el anochecer Permitiéndome caminar con seguridad bajo tu luz y amor Que las bendiciones abunden en cada rincón de mi vida hoy Señor Bendice mi mente con claridad y serenidad Para que pueda tomar decisiones acertadas y sabias Bendice mi corazón con compasión y amor Para que pueda ser un canal de tu bondad hacia los demás Que en cada encuentro, en cada palabra que pronuncie Se refleje tu luz y tu amor incondicional Impactando positivamente a todos aquellos con los que me cruce Señor, te pido que este día esté lleno de abundancia espiritual y material Que no falte en mi mesa el aliento Que el trabajo de mis manos sea próspero y que cada esfuerzo sea recompensado Bendice mis proyectos, mis sueños y mis metas Y guíame hacia la realización de los propósitos que tienes para mí Que todo lo que toque se llene de tu gracia Y que tu favor me acompañe en cada situación que enfrente hoy Haz que las puertas que estaban cerradas se abran para mí hoy Que los caminos que parecían imposibles de transitar se despejen Y que encuentre oportunidades donde antes había desafíos Ilumina mi sendero y acompáñame en cada paso que dé Para que pueda avanzar con confianza y sabiduría Sabiendo que estás conmigo en todo momento Y que nada es imposible para aquellos que confían en ti Bendice mi cuerpo con salud y fortaleza Señor Que hoy tenga la energía necesaria para enfrentar cada reto con optimismo y valentía Renueva mis fuerzas como el águila Para que pueda cumplir con todas mis responsabilidades sin cansancio ni agotamiento Y si el cansancio llega Recuérdame Señor que en ti encuentro descanso y renovación Y que tu presencia es mi refugio y mi fortaleza Señor Te pido que bendigas mis relaciones hoy Que haya paz y armonía en mi hogar Entre mis seres queridos Y con todas las personas con las que interactúe Que el respeto La comprensión y el amor Sean el cimiento de cada conversación Y que a través de mis acciones Pueda llevar tu paz a quienes me rodean Donde haya discordia Que yo sea un instrumento de reconciliación Y donde haya tristeza Que lleve consuelo y alegría Bendice mi trabajo Señor Que lo que haga hoy sea para tu gloria y para el bien de los demás Ayúdame a ser diligente A realizar cada tarea con excelencia y dedicación Que mi labor sea una extensión de tu amor y tu voluntad Y que a través de mi trabajo pueda bendecir a otros Y ser una fuente de bien en el mundo Te pido que me des la sabiduría para enfrentar cualquier desafío que surja Y la capacidad para resolverlo con gracia y efectividad En este día Te pido también por la bendición de la paz interior Que en medio de cualquier tormenta o prueba que enfrente Pueda mantenerme firme en la confianza de que tú estás al control Que mi corazón no se altere por las circunstancias externas Sino que permanezca en calma Sostenido por la certeza de tu presencia constante Que la fe sea mi guía y la esperanza mi compañero En este día que comienza Padre misericordioso Dame el don de la gratitud hoy Que en cada momento Ya sea en lo bueno o en lo difícil Pueda encontrar razones para agradecer Que mi corazón no se llene de quejas o amargura Sino de una profunda gratitud Por todas las bendiciones que derrama sobre mí cada día Ayúdame a ver tu mano en cada detalle de mi vida Y a reconocer que todo lo que tengo y todo lo que soy Proviene de tu generosa bondad Que la luz de tu Espíritu Santo ilumine mis pensamientos Señor Que cada idea que surja en mi mente Está inspirada por tu sabiduría divina Y sea dirigida hacia lo que es bueno Justo y verdadero Líbrame de la confusión y el error Y guíame hacia la verdad en todas las cosas Que pueda discernir claramente lo que es tu voluntad para mí en este día Y caminar conforme a ella Sabiendo que en tu voluntad Siempre encuentro paz Bendice mis palabras Señor Para que hoy pueda hablar con amor y verdad Que cada palabra que salga de mi boca sea edificante Que pueda animar a los desanimados Consolar a los afligidos Y brindar sabiduría a los que buscan consejo Que mis palabras no hieran sino que sanen No destruyan sino que construyan Que a través de mi comunicación Pueda reflejar tu amor Y llevar paz a los corazones de quienes me escuchen Amén ¡Gracias!